muy buenas compañeros qué tal cómo estamos bueno hoy hablaremos de un suplemento muy conocido por todos que es la caseína los suplementos de caseína ese suplemento que se suele enviar casi siempre antes de dormir pre cama después de la cena y que es tan sumamente enviado en muchas preparaciones de estética tiene esto gran justificación o no tiene ningún sentido para comenzar vamos a hablar un poco de la composición biológica de las caseínas cuando se habla de caseínas realmente no nos referimos simplemente a un tipo de proteína al igual que cuando hablamos del suero de la leche de las proteínas del lactosuero que hay varios tipos de proteínas del lactosuero como la lactoferrina la inmunoglobulina pues cuando hablamos de la caseína también hablamos de varios tipos de proteínas de caseína para que lo tengáis claro y para que tengáis unas nociones muy básicas casi siempre la whey protein vale la proteína de suero de leche se obtiene de la leche de vaca al igual que los suplementos de caseína también se obtienen de la leche de vaca para que lo tengáis muy claro del 100% de las proteínas de la leche de vaca un 80% son proteínas de caseína y el 20% restante son las proteínas del lactosuero es decir lo que denominamos y lo que conocemos todos como la whey protein de ese 80% de las caseínas existen varios tipos de caseína las más típicas son la alfa s1 caseína que es la mayoritaria la alfa s2 caseína la beta caseína y la capa caseína seguro que si has probado algún suplemento de caseína te habrás dado cuenta que la solubilidad no es ni mucho menos igual a la de una whey protein es normal la solubilidad biológica que tiene una caseína es mucho menor que la de una whey protein es más insoluble dentro de esto existen dos tipos de suplementos de caseína existen la caseína micelar ya que la caseína está formada por micelas y luego dentro sub micelas y luego existen los caseinatos que son más solubles que la caseína micelar tiene algún sentido fisiológico tomar caseína antes de dormir en comparación con algún tipo de proteína rápida como la whey protein realmente sí ya que la absorción de la caseína es de mucho más lentitud que proteínas rápidas como la whey protein por lo que aumenta más la síntesis proteica durante las horas de sueño sin embargo hay una gran limitación y es que existen muy pocos estudios que miren esto hay muy pocos investigadores que estudien esto y hay muchas limitaciones dentro de esos estudios tenemos varios estudios este este o este por ejemplo en el que podemos ver que las conclusiones son que un suplemento de caseína mejora más la síntesis proteica por la noche sin embargo no se vieron cosas como la ingesta proteica diaria de los sujetos u otros factores muy importantes para poder dar una conclusión clara sobre esto actualmente los últimos estudios dan la siguiente conclusión y es que la mps la síntesis proteica muscular más eficiente antes de dormir se consigue conjuntando una proteína lenta como la caseína junto con una proteína rápida como es el caso de la whey protein aunque en otros estudios también se ha podido comprobar que alimentos altos en proteínas de alta calidad en forma sólida como los que tenéis en esta tabla muy interesante también pueden formar esa mps que tanto buscamos antes de dormir pero como digo hablamos de estudios con muchísimas limitaciones ya que obviamente esas cantidades de proteína que dice esa tabla no es lo mismo para una persona con una masa muscular grande si hablamos de un culturista que pesa 90 kilos de masa magra a una persona que pesa 60 kilos y que tiene un cuerpo con muy poca masa muscular con una composición corporal muy diferente al de un culturista entonces cuando hablamos de estos temas hablamos de muchas limitaciones sin embargo esta fuente de caseína no sólo puede obtenerse de un suplemento de caseína yo no la recomiendo realmente ya que es una de las proteínas más caras dentro de todo el mercado de la suplementación deportiva el kilo se va a 30 o 50 euros es un precio que no puede pagar todo el mundo existen opciones más caseras y más baratas por ejemplo tomando un yogur o queso fresco batido queso quark que también tiene un alto contenido en caseína con alguna proteína rápida como whey protein antes de dormir puedes tomarte un cuenco de queso fresco batido con whey protein y ahí tendrás la proteína rápida y la proteína lenta que necesitas para conseguir esa mps antes de dormir como habréis podido ver en el vídeo si de hecho los suplementos en sí ninguno es necesario la caseína menos porque es que la podemos encontrar en muchas fuentes de alimento y puede variar en muchísimas cosas como la ingesta diaria proteica de una persona o miles de factores no tiene ningún sentido enviarla porque sí si tu economía te llega y la quieres usar perfecto si tu economía no te llega no la uses no la uses hay opciones más caseras como lo que he dicho pues nada compañeros espero que el vídeo te haya servido y nada nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo a todos